Hay clubes de fútbol que ya rechazaron la propuesta de Milley. Vamos a hablar con el presidente de Chicago. Gracias, Bellón, por estar aquí. Muy amable, muy gentil por haber venido. No a las sociedades anónimas en el fútbol. Los clubes son para los chicos del barrio. Esto también tiene que ver con los apoyos a Sergio Massa. Muchas entidades. Sí, Bellón, gracias por venir. ¿Qué es lo que pasa con los clubes de fútbol? ¿Por qué tomaron esta decisión y salió prácticamente de la AFA un comunicado apoyando a Sergio Massa y en contra de la propuesta de Milley? ¿Qué fue lo que pasó? No, la verdad que la propuesta de Milley es una locura. Y no es nueva. Recordemos que en el gobierno de Mauricio Macri se intentó lo mismo y ahora vuelven a la carga. Ya el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino durante el gobierno de Mauricio Macri puso fin a esa propuesta. Y la verdad que los clubes entendemos que es imposible llevar adelante esa propuesta por lo que significaría solamente son negocios para los privados. Los clubes de fútbol tienen una responsabilidad que es que los chicos puedan estar y practicar deportes. Imaginate eso en una empresa que lo único que tiene es un fin de lucro en deportes que no generan ganancias, en actividades que seguramente son a pérdida, las borraría todo y los chicos se quedarían sin lugares para poder practicar deportes. Bien, estamos viendo lo que es la comunicación de Nueva Chicago. Esto tiene que ver la comunicación oficial a través del club. Amamos nuestro club y desde nuestro lugar. En defensa de Nueva Chicago y siendo una asociación civil sin fines de lucro, nos pronunciamos en contra de las sociedades anónimas deportivas. Esto es un comunicado oficial de Chicago. Muchos, no solamente Chicago, estudiantes, River, Boca, Racing, independiente, muchos clubes, incluso la Asociación del Fútbol Argentino, se manifestó en contra de lo que tiene que ver con esto, de lo que tiene que ver con la propuesta de Milei, lo dijo, se vienen las sociedades anónimas del fútbol. Ahora seguimos, Bellón, y tiene que ver también con lo que va a suceder el próximo domingo. La urna de crónica está en Constitución y ahí está Facu Muñoz. Vota a la gente, más a Milei. Facu, tuyo. Sigue votando la gente aquí en Constitución. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Querés votar? Dale. En la urna de crónica, decime, ¿a quién vas a votar? Voy a votar a Milei. ¿Por qué? Porque además es un chorro y me chupaba bien a verga. Bien, tranquilo, tranquilo. Gracias. Sí. ¿Cómo andás? Hablan los clubes de fútbol también. ¿Quién votas? Estamos en Constitución. Porque me parece muy buena la propuesta para Argentina. Creo que va a poder sacar adelante, es un buen economista, un buen profesor. Aprendí muchísimo, yo lo de economía, que no sabía nada. Lo sigo desde 2018 y me encanta. Así que... Ahí estamos. Lo vota Milei, entonces. Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Sergio. ¿A quién vota? A Massa. Otro voto por la Massa. Gracias. Bien, estamos en Constitución. Seguimos. Facu, sí, dame un segundo, nada más. Dame un segundo con respecto a esto. Sí, sí, estamos ahí en Constitución. Los clubes de fútbol Bellón se pronunciaron, dijeron que no, hubo una reunión oficial para tomar esta determinación, o simple fuente fue la comunicación y dijeron, bueno, no, vamos a salir ahora con esto. ¿Cómo fue? No, a ver, uno hoy tiene un montón de canales para ir comunicándose, pero creo que fue espontáneo. Se empezó, la verdad, a discutir y rápidamente fue... Cada club empezó a sacar los comunicados porque entendemos que no se puede dejar pasar un pronunciamiento como este. Hay que dejar en claro que no solo los dirigentes, sino los socios y las socias de todos los clubes están en contra de esto. Bien, ahora seguimos con esto. Hay una información de último momento. Ponela, dale, vamos.